Bienvenidos un día más mis queridos papatangos y papatangas a este rincón de internet rodeado de palets dedicado al mundo de la aviación. Hoy hablaremos de las turbulencias que sufren los aviones en vuelo. ¿Sabes cómo se producen? ¿Alguna vez las has sufrido mientras volabas? Pista libre y despegamos. Las turbulencias son una de las razones porque la gente tiene miedo a volar y aunque como todo hay que tenerle respeto, hoy en día no hay que tenerles miedo. Como definición de una turbulencia diríamos que un fluido puede ser laminar o turbulento. Si aumentamos la velocidad de las partículas, éstas pueden desordenarse apareciendo perturbaciones en forma de remolinos. En ese momento el movimiento es turbulento y si pasas por ahí con tu avión, pues bueno, fiesta. Las turbulencias pueden crearse principalmente por aviones o por fenómenos meteorológicos, siendo clasificada como turbulencia ligera de unos 5 a 15 nudos, en los que hay que ponerse los cinturones, pero bueno, todavía es un tema light. Turbulencia moderada de 15 a 25 nudos y turbulencia fuerte a una velocidad que puede fluctuar en unos 25 nudos. Por último, también estaría la turbulencia extrema superado ampliamente los 25 nudos, en lo que más te vale no estar cerca. Como hemos dicho, la turbulencia puede ser generada por fenómenos meteorológicos u otros aviones. En lo que respecta al clima, tendríamos por ejemplo turbulencias mecánicas y turbulencias de onda de montaña. Si vuelas a una baja altura y estás rodeado de montañas, éstas alteran las direcciones del viento, creando vórtices y rotores. Cuando pasas por una masa de aire, el avión se verá afectado, sobre todo si pasa por sotavento, ya que esta cara de la montaña es donde se crean las corrientes descendentes y los mencionados rotores. La turbulencia del avión también se crea en las nubes, siendo las más comunes las nubes de desarrollo vertical, como los cumulónimos. En este tipo de nubes, la turbulencia es tal que hay que evitarlas a toda costa y pasar como mínimo a 20 millas náuticas de ellas. Pero si estás más lejos, aún mejor. Los radares meteorológicos de los aviones las detectan, pero en Internet existen varias fotos de aviones de pasajeros que han atravesado alguna vez algún cumulónimos y han dejado el avión, bueno, como el plato de un loco. También seguro que habéis oído hablar alguna vez de la cizalladora o el wind shear. Este fenómeno es muy peligroso, sobre todo en fases de aterrizaje o despegue, y lo definiríamos como la diferencia de velocidad o dirección del viento en un momento determinado. Imaginaros que vais a despegar con un viento X de cara, y mientras estáis en fase de despegue, el viento cambia de repente y es de cola. Vamos, un problemón. Una vez más, estas se dan cuando las tormentas de cumulónimos menodean cerca del aeropuerto o por las montañas o edificios de alrededor del aeropuerto, que tal y como hemos dicho antes, alteren la dirección y velocidad del viento. En caso de turbulencia, debido a que la estructura del avión puede verse comprometida, los pilotos disminuyen la velocidad, siendo esta diferente en cada tipo de avión. A grandes rasgos, y para que os hagáis una idea, estos serían unos ejemplos de turbulencia creada por la meteorología. Pero, ¿en qué consiste la turbulencia creada por los aviones? Un avión, cuando crea sustentación, crea dos masas de aire cilíndricas, donde las corrientes turbulentas giran de abajo hacia arriba. Estas corrientes son muy peligrosas para el avión que va detrás, si este es un avión de menor tonelaje. Depende de cuál sea el tipo de avión que está delante, el de detrás tendrá que esperar o mantener una distancia mínima para despegar, aterrizar o simplemente ir detrás. Esta es información que tiene que tener en cuenta la torre de control y el piloto. Aunque este es un fenómeno bien sabido, ha habido ciertos accidentes por estelas turbulentas. En el 2008, un avión ejecutivo que transportaba a miembros del gobierno mexicano cayó en la zona financiera de Ciudad de México. Al parecer, este no hizo caso a las instrucciones de la torre, referidas a la velocidad y altura, y entró en la estela turbulenta de un 767-300, perdiendo el control y estrellándose en el centro de la ciudad. Por desgracia, murieron todos. En enero de 2017, un Canadair Challenger de aviación ejecutiva pasó por debajo de un Airbus 380, con solo 1.000 pies de separación. Cuando el pequeño jet llegó a la estela turbulenta, perdió el control, perdiendo casi 10.000 pies de altitud. Pero gracias a la experiencia de los pilotos, ya que volaban a gran altura, consiguieron controlarlo. Al final, aterrizaron de emergencia en el aeropuerto Mascate de Oman, sin grandes problemas, pero con varios de sus pasajeros heridos, y dejando el avión para la chatarra, debido al estrés estructural que sufrió el avión. Tenéis un vídeo más detallado sobre este incidente en el canal de Mauricio PC, canal que os recomendamos sin lugar a dudas. Como habéis visto, las turbulencias, aunque a veces molestas, son un fenómeno bien conocido y no debes de tener miedo, puesto que tanto los pilotos como el control aéreo trabajan para evitarlas. En caso de que estés en ellas, tampoco debes de preocuparte por la rigidez estructural, ya que los fabricantes prueban los aviones hasta el límite, llegando a levantar las alas metros y metros hasta que colapsan. Por todo eso, recordad que es muy importante llevar el cinturón de seguridad casi siempre puesto. Yo, personalmente, casi nunca me lo quito. ¿Te has visto en alguna situación de turbulencia extrema en el avión? ¿Te han dado miedo? Cuéntanoslo en los comentarios. Bueno, pequeños ponis, esto es todo por hoy. Esperamos que os gustase el capítulo de hoy, tanto como nosotros. Gracias por estar y suscríbete, y bueno, bla, 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 campanilla y todas esas cosas. Pero, sobre todo, usa los puñeteros intermitentes en las rotondas, porque parece que algunos coches no traen de serie intermitentes o no quieren gastar las bombillas. Bueno, estamos. ¡Hasta la siguiente!